Isabel, muy buenas noches. Conforme han pasado los días y semanas recientes, el presidente electo Biden ha ido nombrando a diferentes personalidades que estaría nominando y designando para estar dentro de los principales cargos de los Estados Unidos a partir del 20 de enero del 2021. Destaca el caso de Alejandro Mayorkas, quien sería el primer latino en llegar como secretario del Homeland Security. Recordemos que él ya se desempeñó como secretario adjunto de esta misma secretaría y fue director de Ciudadanía e Inmigración. Es un profundo conocedor del tema DACA, ya que lo lideró y lo diseñó prácticamente, pero también en temas destacados como la trata de personas. También la dirección de detección de fraudes en los temas de inmigración y obtiene una formación como exfiscal federal central de California. Otro de los casos que destaca es la nominación de Anthony Blinken como secretario de Estado y quien recaerá el tema de la diplomacia y de la relación con nuestro país. También Javier Becerra, hijo de padres jaliscienses, será el primer méxico americano secretario de salud y servicios humanos. Él, bueno, pues recordemos que se ha desempeñado como procurador en California, ha liderado la ley de cuidados de salud en estos temas de pandemia y tiene una larga trayectoria en la Cámara de Representantes. Otro de los nombramientos que se conoció es el de Juli Chávez, nieta de César Chávez, que estará en la Casa Blanca directamente en los asuntos intergubernamentales y que también es uno de los liderazgos del Partido Demócrata. Isabela, cuídense mucho, seguiremos informando, cuiden mucho, mucho, mucho su salud. Muchas gracias, muy buenas noches.